Carolina, le toca el turno a usted, querida dama, a menos que no haya alguien de los que presente que quiera redondear el tema central. Es decir, lo que podríamos ya decir en relación a esto que está aconteciendo en el mundo, por supuesto, el mensaje es y el deseo de que esto de alguna forma no llegue a lo que se estila, a esa tensión, a que pase a muchas mayores, como decíamos acá, posiblemente haya respuesta tanto de Estados Unidos a ese ataque, a esa base norteamericana y el mismo Irán, lo que aboga el mundo y lo que abogamos los ciudadanos. De hecho, en las redes vemos a la gente compartiendo imágenes de preocupación por lo que pueda acontecer, porque es que todos nos veríamos afectados por una guerra en esta zona del mundo Medio Oriente y, por supuesto, Estados Unidos como siempre involucrada. De hecho, hemos visto también ciudadanos norteamericanos haciendo manifestaciones por la injerencia o la no intervención o el cese de Estados Unidos en esta zona. Ahora bien, el tema que quiero tratar y que ayer tenía la intención de hacer, que no le va a gustar a muchos padres posiblemente, y es de alguna forma llamar la atención, al nivel de irresponsabilidad que se tiene con el inicio del año escolar. Criticamos mucho cuando no hay docencia, criticamos mucho a la ADP, a los maestros cuando hay alguna suspensión por demandas que los maestros estén haciendo, porque los niños no pueden ir a la escuela, pero vemos que al inicio de un año escolar son muchos los esfuerzos que se hace desde el Ministerio de Educación, porque los vemos a través de los mensajes en la televisión, vemos a los diferentes directores de distrito, en los medios, haciendo un llamado a que la gente, a que los padres lleven a sus niños a la escuela. Sabemos todo lo que ha involucrado para que se pueda impartir un día de clase, los gastos que conlleva que se pueda iniciar la docencia. Hablamos de perder el pan de la enseñanza, hablamos de que se le inculca a los niños un nivel de irresponsabilidad. Si su compromiso es estudiar como jovencito y es el de sus padres hacerles entender que a las clases no se faltan, porque sea el primer día de clases, porque sea el día de reyes, que el muchachito quiere jugar, que el muchachito quiere dormir. La responsabilidad de los padres es hacer que los niños vayan a la escuela. Y no entiendo yo que no nos podemos llevar del deseo de que el niño o de que usted quiera hacerlo sentir mejor para que se quede jugando en su casa. Vimos en diferentes puntos del país, en San Francisco de Macorís, que la asistencia en muchas de las escuelas, en el Distrito Nacional, en el Gran Santo Domingo, acá en nuestro pueblo, fue alrededor de un 50%. Las inversiones, buenas o malas, desviadas o no, que se le ha hecho al sistema educativo, es para que ningún padre permita que su niño pierda un día de docencia. Mira, te voy a dar un dato. En Suiza, hace 100 años, los niños van a la escuela todos los días. En Alemania, hace 70 años, 100% de asistencia. 100% de niños que existen en el país, 100% asisten a las escuelas. Padre, que su niño no va a la escuela, inmediatamente investigado. Inmediatamente. Es que se supone que es lo que debe de ser. Una de las cosas... Una responsabilidad extrema sobre eso. Estricta y sancionada hasta un punto, porque es una inversión que se hace económica y la pérdida del conocimiento de eso que se le ofrece, de eso que se le imparte a los niños. Una de las cosas que podemos decir que se ha logrado, pero que aún así debe de casi erradicarse, es el tema de las vacaciones tan extendidas que se tenía en años anteriores. Eran tres meses o dos meses y tantos, que se le daba de vacaciones a los muchachos, tanto en verano como en Navidad. Ya no. Ahora me parece que son 15 o 20 días. Los muchachos salen a principio, como el 8 por ahí me parece, de diciembre, o el 18, no tengo el dato, pero son unos 15 o 20 días. Que esto de alguna forma es positivo, es un avance, para que los muchachos reciban mayor nivel de docencia. Pero es así, debería de ser una semana, porque la responsabilidad de un niño es aprender, es fortalecer los conocimientos, es recibir el pan de la enseñanza día a día. Y los padres, y los padres que no mandan a los muchachos a las escuelas el primer día de docencia, son irresponsables y son los primeros que muchas veces salen peleando cuando la ADP tiene suspensión de clases por las demandas y los diferentes dimes y diretes que viven con el Ministerio de Educación y esta asociación de profesores. Usted sabe el desayuno escolar, la movilidad de los maestros, toda la estructura que se da para que usted tenga o que sus niños puedan recibir las clases en el día a día, pero entonces usted no los envía a clase. Ah, pero muy bonito. Vamos nosotros a ir, vamos a ir disminuyendo esto, que ciertamente en comparación con muchos años atrás, la primera semana, Fulvio, no se mandaban a los muchachos a la escuela, yo recuerdo. Sí, es cierto. No se mandaban los muchachos, que de alguna forma los padres han ido adquiriendo un nivel de conciencia, pero nos falta. El primer día de clases debe de haber un 100% de la asistencia. Un día que su niño de 5, 10, 8, 15 años, adolescente o ya adulto en las universidades también, pierde de recibir los conocimientos necesarios, es un día que ya no lo va a recuperar, porque pasó ahí. Entonces vamos a tener un mayor nivel de conciencia, decía, y quería decir esto, sé que no le va a gustar a muchos padres, pero es la realidad. El padre que no manda a un muchacho el primer día de clase está siendo irresponsable con su hijo, está siendo responsable con el Estado y con el papel de padre o tutor que debe de asumir. Dicho esto, quiero destacar lo que decía la persona que teníamos que no pude intervenir, en relación a las políticas que se buscan implementar en lo que tiene que ver con el cambio de justicia o vamos a decir, eso que se busca desentrañar, que entendemos nosotros los ciudadanos y una parte importante de la sociedad, de que en República Dominicana no hay una justicia o no existe una justicia transparente como todos quisiéramos. El término propiamente dice lo que debe de ser, tener igualdad, ser equitativos, ser las personas que cometen actos de irregularidades o de ilegalidades en cualquier ámbito de la sociedad, sin importar el nivel o la función que ésta desempeñe, debe de ser sancionada. Nosotros debemos como medios, como comunicadores, acá y en todo el país, seguir abogando porque la justicia en República Dominicana sea independiente, que quienes cometen actos de barbarias sean juzgados. Pero no solo los de a pie, los de cuello blanco. ¿Por qué? Porque vemos y tenemos casos en nuestro país que no hay sanciones contundentes. Y podríamos nosotros, con estos cinco dedos, y sobran, decir de los casos de altos funcionarios que han sido juzgados en el país, por los amarres, las conexiones y los amiguismos políticos que tenemos. No, pero han sido más. En los últimos años, vamos a citar. Yo estoy de acuerdo con Carolina. Que no le gusten a ustedes las decisiones de los jueces en esos casos que sientan que hayan sido cabildeadas, que hayan sido presionadas, etc. Pero tiene que decir algo el hecho de que se han llevado funcionarios, altos funcionarios, gente relacionada con... Tenemos a un Díaz Rúa, vamos a citar a uno, me ayuda a la gente que nos llame, nos escriba, tenemos a un Díaz Rúa, a un Díaz Rúa, Díaz Rúa. Díaz Rúa, Díaz Rúa. Feli Bautista. Pero Feli, no, no, él se le archivó el caso. Sí, bueno, pero fue llevado a los tribunales. No, fue, no a lugar. Pero no, pero me refiero a respuestas contundentes de gente que tú sabes que se ha hecho millonario en la República Dominicana y que no tenían nada y que no tienen forma de justificar esas fortunas. Hay también Camacho. Camacho, bandido. Nunca lo llevaron. No, 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 no lo ha sido llevado. Pero cómo justificar eso. Yo creo que no puede... Pero está el de la ONSA. La gente de la ONSA. Pero se está preso todavía. No. Sí, claro que sí. Manuel, claro que sí que está preso. Él salió... El de la... Manuel, ¿cómo se llamaba? Que es el director de la ONSA. El director de la ONSA. De Andino. Ah, que tú hablas de Andino Peña. De Andino Peña también. O sea, tenemos a un mismo temístico que lo mencionábamos ahorita. ¿Cuál es, Amado? Y podríamos hacer una investigación en eso, Yerlán. Podríamos hacerlo en conjunto. O sea, tú sales a buscar en los últimos 10 años, o 15, o 20, desde el gobierno de Leónel Fernández. Y por eso es... Sí, hay una percepción de la gente. Que, bueno, no, una percepción, una realidad. Pero aquí hay un tema técnico. Sí, el tema técnico que hablábamos ahorita. Termina, termina. El tema técnico, Amado, Yerlán, que hablábamos ahorita, que la gente no entiende, pero es que yo no puedo entender, como ciudadana, que Félix Bautista, con miles de millones de pesos, no tenga forma, por Dios, el mismo Camacho. Ahora bien, es importante, a propósito de lo que dice Carolina, Amado tiene una teoría muy interesante, que habla de la verdad jurídica. Claro. A veces... Tengo una llamadita, y yo... Una llamada, pues. Pues mantén la idea ahí para... Ok. Buenos días. Aquí mismo, síguetela jugando. Felicidades. Muchas gracias, amor. Muchas gracias. Ok, ya ya. Sí, pues, mire. Sí, la verdad fáctica, que es la verdad de los hechos, por ejemplo, es una teoría que yo se la tomo de Amado José Rosa, y la verdad jurídica. A veces, tú ves un hecho, y tú crees que es como tú lo ves, en principio, y resulta que cuando tú, por ejemplo, lo investigas, resulta que no es, que es lo que es la verdad Y que no hay forma de demostrar. No hay forma, a veces, de demostrarlo, y por eso es que a veces se crea esa percepción de la juventud. La de los tribunales, la verdad jurídica. Sí, no hay. Señores, la de los tribunales, la verdad jurídica, la que hay que probar, y si tú no puedes probar. Sobre todo cuando no hay intenciones de buscar la verdad. No, pero en eso hay quizá razón, pero incluso en la universidad, te enseñan, vamos a poner en el caso de violación dentro de la familia, que lo primero que tú tienes que investigar es a los propios familiares. Por ejemplo, entonces tú dices, ¿cómo así? Porque a veces lo que tú crees no es lo que realmente es. Eso está conectado con una teoría en derecho penal que se llama las características objetivas y subjetivas del tipo penal. Va a entender que esos aspectos técnicos, jurídicos, te digan que... Pero es la realidad jurídica que tenemos. Es que el ciudadano no lo entiende, es una realidad, es así. Pero es que como yo voy a decir que Félix Bautista tiene 3 millones de pesos, el camacho, y nunca en su vida prácticamente he trabajado. Si tú no tuvieras cómo justificar ese viaje de cadena que tú tienes en el cuello ahora mismo. Ahorita te estoy mirando como la está como viendo. Claro, yo no puedo decir, ella se la robó. ¿Por qué? Porque si no tengo forma de probar que ella se la robó, yo tengo que entender que es de ella. Y punto, no me queda de otra. Aunque yo sepa, aunque yo sepa que fue a la joyería y se la llevó. Es porque no hay interés. Es de ella. Por eso que no parece, amado. Ahí también me sumo con Fulvio, aunque no soy tan tremendista, creo que hay ocasiones en las que no ha existido el interés de hacer la investigación. Bien. Eso yo se lo compro. Vamos a la pausa. No, vamos al WhatsApp, que eres tú la encargada de WhatsApp. Vamos a pausa. En WhatsApp tenemos a María Polanco que nos dice que no. Ella entiende que no hay algún candidato. La pregunta del día. De la pregunta del día que le haya hecho propuestas que satisfacen las necesidades de nuestro municipio. Bien, vamos a la pausa. Ahora sí, nos vemos en breve, señores. No se vayan, que todavía nos queda una colita más. Sí, ahora es que viéndolo bueno. Sí. Sí, la puño. De mañana.